Un día todo el saludo para iniciar Para todos los que a veces van mal Que no hubieran sido mal Para este momento, para estas 16 horas Que la van a luchar porque realmente En los tiempos orgullosos De lo que hemos logrado De lo que hemos logrado de hacer A la ayuda y a la familia De todos los atendidos La empresa ha salido su combinación exclusiva Que ayuda al sistema inmune Y al último desastre del trato Presenta esta cortina de trato hecho Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Número 9 Te ofrece la cantidad De 325 dólares 627 dólares Ya estamos Vamos a venir Y por si Creo que podemos Intendrур weiter No algunas Tenemos un pillado Y más y más Ahora Tú Tú Y Páame Tú Nos vemos Número 9 El Le llena el cuerpo y para él, dando todo tu esfuerzo a la hora de cuidarlo. Y tú, ha valido la pena. Nada te detiene, y a nosotros tampoco. Por eso tenemos para ti nuestra mayor innovación. La combinación exclusiva de Nestlé, ahora con HMO. Te apoya en el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. MAM 3. Buscamos lo mejor, igual que tú. Conoce más online en Mom&Me. A continuación, Teletón 2020. Invasión 51 cambia. Ha recorrido muchos lugares tratando de encontrar diferentes tipos de personajes. Y nos encontré. Personas interesantes que cambian el rumbo de los aferentes. Kids, Kids, Gamers o Tatooine. Donnie Fan Software. Enciende el canal 4. Tradiciones, Deportes, Músicos y Muchos Más. De lunes a viernes, 5 de media, a 6 de la tarde. POSTS, CS Plus, Canal 35, 5 de la tarde. Sintonízate con el tono. Ya. No. Ya. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Desafío para todo el planeta. Como humanidad, no se fue a enfrentar la pandemia y nos agarró a todos en curva. Porque nadie estaba preparado. Nos aisló. Nos hizo distanciarnos y hasta desconfiar de nosotros por miedo a contagiarnos. Tuvimos que aprender a vivir de otra manera. Y entender que mientras no exista una vacuna, la vacuna es cuidarnos los unos a los otros. No ha sido fácil adaptarnos a esta nueva realidad. Pero si algo sabemos de salvadoreños es unirnos para salir adelante de los momentos más difíciles. Porque lo hemos hecho una y otra vez. Porque sabemos que somos capaces. Y hoy las personas con discapacidad también nos necesitan. Porque pese a todo lo que está pasando, su realidad sigue existiendo. Tienen el derecho de contar con su rehabilitación. Tenemos que seguir trabajando por su infusión. Y la demanda es tan grande que necesitamos unir esfuerzos de instituciones públicas, así como de organizaciones civiles como Teletón. Y por eso hoy hacemos Teletón. Porque como país no podemos darle la espalda a las más de 7.300 familias que necesitan continuar con su proceso. Porque Teletón no los abandonó. Desarrolló la telerehabilitación para estar más cerca de cada usuario. Porque este año 2020 no han parado de luchar. No hemos parado de luchar juntos. Sabemos que todos estamos pasando por momentos muy difíciles. Y quizás no tengas para colaborar y te entendemos. Pero también nos puedes apoyar a través de las redes sociales compartiendo todo el trabajo que se realiza en Teletón. Para que más personas vean todo lo que se ha logrado gracias a tu solidaridad. Por más empatía, por más humanidad, construir un país más justo entre todos. Por eso hoy los necesitamos. Porque la Teletón solo cuenta con este evento de unidad. Para mantener los centros de rehabilitación y brindar las más de 160.000 atenciones, ando con algo. Porque todo esto es posible gracias a ti. Y solo gracias a ti, podemos seguir ayudando. Buenas noches a cada uno de ustedes que decidió conectarse con nosotros y estar presentes en este evento que esperamos todo el año para celebrar la unidad nacional. Para vivir juntos esta jornada donde dejamos de lado todas nuestras diferencias y nos unimos para construir un país más justo, un país más solidario, un país más inclusivo, para ser un mejor El Salvador. Buenas noches compañeros, ¿cómo están? Bien, felices. Buenas noches, buenas noches Katia, buenas noches compañeros, buenas noches El Salvador, buenas noches a ustedes que están en casa y que ya están con nosotros. Es un verdadero honor para cada uno de nosotros, para mí en particular nuevamente poder estar acá, poder compartir con ustedes en un año que es sin lugar a dudas un año desafiante para todos. Un año que no ha sido fácil para nosotros, para ustedes que están en casa, para el mundo entero. Un año que nos ha invitado a mirar hacia adentro y descubrir todo el potencial que tenemos para ser mejores cada día. ¿No es así Serida? Definitivamente Luciana, buenas noches, qué placer de verdad poder compartir nuevamente con ustedes. Un evento, como decías Katia, que hemos esperado durante todo el año para poder estar junto a ustedes y decirle gracias nuevamente por su colaboración. Sí que ha sido un año muy difícil, ha sido y se mantiene como uno de los años más difíciles que quizás hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Pero también es un año en el que hemos aprendido a ser más solidarios, en el que hemos entendido que esta es la única forma en la que vamos a salir adelante como sociedad y como salvadoreños. Hemos aprendido a valorar más lo más importante, en este caso, nuestras familias y las personas que están hasta nuestro alrededor. Y cada quien lo habrá vivido de diferente manera, lo decíamos, ha sido muy difícil. Pero bueno, aquí estamos para seguir siendo solidarios y para salir adelante. ¿Tú cómo lo viviste, Robert? Buenas noches a todos. Bueno Serida, de verdad que todo lo que tú estás diciendo yo también lo he platicado con mis hijos. Y de verdad, nosotros debemos de empezar a pensar más en nosotros. Nosotros normalmente estamos en esa etapa en la que solamente pienso en yo, en yo. Primero quiero mejorar como papá, pero también quiero mejorar en la sociedad. Ha sido un año bastante complicado, un año donde nos hemos visto afectados absolutamente todos. Pero se imagina, ¿cómo puede haberse afectado a las personas con discapacidad? Realmente es más difícil para ellos. Por eso lo están diciendo los compañeros. Estamos una vez más acá con todos ustedes esperando lograr cosas muy importantes. Pero eso sí, tenemos también que luchar porque las personas con discapacidad merecen una rehabilitación de calidad. Y eso es muy importante, Maura. Por supuesto que es importante, Roberto. Y la necesidad es tan grande en nuestro país que debemos unirnos. Todas las empresas públicas, privadas, también la sociedad civil, todo El Salvador unido por esa causa. Es por eso que nosotros queremos que todo El Salvador esté acá muy, pero muy pendientes de todo lo que nosotros queremos transmitir. Y ya lo mencionaba, el agradecimiento es uno. Y otra, la solidaridad. Necesitamos estar unidos. ¿Por qué? Porque unidos somos más fuertes. Y porque unidos logramos más fe de... Así es, Maurita, compañeros, pueblo salvadoreño. Tengo la firme convicción de que la única forma de construir un mejor El Salvador es que nos involucremos. Que nos comprometamos. Elija la causa que usted quiera, la que le motive, la que le mueva. Pero aporte, construya ese sueño del país que usted tiene con sus propias manos. Y es tarea de todos los salvadoreños. Es tarea de todos los que vivimos en este país. Así es, y bueno, me encanta. Buenas noches y estamos más que felices desde Teletón. Desde Teletón porque queremos agradecerte a ti. Queremos agradecerle a Dios. Queremos agradecerle a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras tribus en casita. Que han sido ese soporte, ese apoyo en todo momento. Pero ¿saben qué? Lo más importante es que nos estamos dando cuenta que el mundo se detuvo. Pero el Teletón, Teletón siguió. Teletón siguió, la rehabilitación siguió. ¿Por qué? Porque hubo muchas cosas que sucedieron emocionantes para los chicos, las mamás, los papás. Todos los que son parte de una casa, de un hogar donde hay una persona que se está rehabilitando. Y es por eso que queremos mostrar el siguiente video, donde usted definitivamente debe sentirse súper orgulloso. Porque ha sido gracias a ti.